Muchísimas gracias por estar con nosotros en Multicanal Radio. ¿Cuál es su opinión en relación a este problema que hemos comentado sobre Venezuela? Elecciones sin garantías inclusivas, pero apoyadas también por el Reino de Noruega y por la comunidad internacional. Bueno, yo lo que creo es que cualquier demócrata, honrado, cualquier demócrata que mira lo que es la limpieza de un proceso electoral, no puede afirmar que lo que está ocurriendo en Venezuela son unas elecciones limpias. La persecución a María Corina Machado, todas las trabas que pone el régimen de Maduro, solo tienen una intención y es volver a perpetuarse en el poder y hacer que Venezuela continúe siendo un país con un Estado de Derecho destruido y un país que ha perdido la prosperidad y en el que sus ciudadanos han perdido las libertades. Y es muy grave que las naciones democráticas, que las naciones más prósperas en estos momentos, no estén siendo exigentes. Entonces, vemos cómo a algunos gobernantes se les persigue en otros lugares solo por pedir procesos electorales más precisos, como ha ocurrido en Brasil con Bolsonaro. Se le acusa de poner en cuestión el sistema democrático por pedir que no sea electrónico y que haya sistemas más seguros de votación. Y toda la prensa occidental, toda la prensa europea, aceptan la tesis de Lula, que es una tesis totalmente falaz. Y de la misma manera, muchos, por desgracia, aceptan aún las tesis del régimen de Maduro, del régimen chavista, que tiene, por desgracia, demasiados protectores en las instituciones europeas y en los países democráticos. Yo creo que es una vergüenza. Creo que la izquierda mundial tiene una doble vara de medir y cuando las dictaduras son de izquierda, no son capaces de atacarlas, no son capaces de cuestionarlas. Es lo que viene pasando en Cuba desde hace muchas décadas, donde se ha perpetuado un régimen dictatorial y criminal. Y no queremos que eso ocurra en Venezuela. Iberoamérica está plagada de problemas en estos momentos. Hay modelos de partido único que se están barajando, pero también hay gobiernos como el de Javier Milei, que parece que ha levantado la esperanza de libertad en muchos de los países que en estos momentos forman parte del llamado socialismo del siglo XXI y donde las elecciones están vedadas o trampeadas. Efectivamente, en estos momentos en Hispanoamérica hay una encrucijada. O se elige el camino de la libertad, el camino de la recuperación de la prosperidad, del fin del populismo izquierdista que arruina las economías, que roba a los pueblos, que les empobrece, que arrebata la libertad a las gentes. O se elige el peor camino, que es el que han elegido muchas naciones. Pero no hay una elección intermedia. Efectivamente, hay modelos como el de Javier Milei, que son una referencia en estos momentos. También lo que está haciendo la derecha en Chile, que ha conseguido parar el asalto comunista a la Constitución. Yo creo que, con un poco de suerte, los países de Hispanoamérica sabrán elegir bien con el tiempo. Pero es muy importante también lo que hagamos desde Europa o lo que haga Norteamérica para apoyar a los buenos y para perseguir a aquellos que sostienen sus gobiernos en el narcotráfico y en el comunismo. Santiago, hay una invasión, de acuerdo al expresidente Donald Trump, una invasión en Estados Unidos, pero también en muchos otros países. ¿Cómo ve y cómo podría usted regular ese tema de la gente que está viniendo porque está huyendo, en el caso de los Estados Unidos, de regímenes como el venezolano o como el mismo colombiano? Y hoy en día se hacen presentes acá y traen ese modelo de pensar particularmente, estoy hablando del caso venezolano. Abandonar Venezuela a su suerte, abandonar Cuba a su suerte y que sean naciones oprimidas por regímenes comunistas o socialistas no es una solución. Admitir que todos los perseguidos tengan que ir a otras naciones no es una solución. En muchas ocasiones la presión migratoria no obedece al exilio o a la huida por razones políticas. Obedece únicamente a una emigración económica como ocurre en Europa. Yo creo que las fronteras son esenciales para mantener la democracia de un país, para mantener su sistema social, sus servicios públicos, su seguridad, su identidad, las libertades. La solución no es acoger en una nación próspera a todos los que huyen otras naciones. Yo creo que la solución es la presión internacional para que esas naciones que se están arruinando o que están perdiendo la democracia o las libertades no la pierdan. Esa es la verdad de la solución. Y a su vez las naciones tienen el deber de proteger sus fronteras igual que una familia tiene el deber de proteger las paredes de su hogar, las puertas de su casa y no le abre la puerta al primero que llama a la puerta. Realmente no lo hace por odio a los de fuera, lo hace por amor a los de dentro. Lo hace por proteger a su familia, por proteger a sus hijos. Esa es nuestra receta, que creo que es la del sentido común y la que cualquier persona cabal puede comprobar. Hay una serie de divisiones sociales desde Argentina hasta España. Iberoamérica está dividida, está polarizada. ¿Cuál sería la propuesta suya para unificar, para unir criterios en función de enfrentar en conjunto todas las amenazas que se están viviendo y las que vienen con esa Agenda 2030? Bueno, la polarización es un objetivo de la izquierda y a la vez algo que denuncia la izquierda. La izquierda se radicaliza, busca posiciones extremas y cuando los demás reaccionamos denuncia la polarización. La solución es polarizar más, la solución es combatir, dar la batalla cultural y la batalla política. No tengo ninguna duda de que eso es lo que hay que hacer. No creo que quepa la transacción, no creo que quepa el pacto con el narcotráfico, no creo que quepa el pacto con el comunismo que quiere arrebatar la libertad. Hay modelos políticos, hay propuestas que son totalmente incompatibles con la dignidad humana y con la libertad de los ciudadanos. Por lo tanto, polarizar no es necesariamente malo. Polarizar a veces es lo correcto, lo imprescindible y lo necesario. Quisiera que opinara sobre el tema de España-Venezuela. Hemos visto en la medida en que se ha venido definiendo el modelo autoritario del régimen de Maduro cómo el gobierno de España ha estado oscilente o ayudando. Y eso llama mucho la atención. Bueno, es lo que denunciaba de muchas instituciones europeas y de las instituciones europeas. No podemos olvidar que el gobierno de España está integrado desde el año 2019 por una fuerza política comunista como Podemos, que ha tenido una participación directa a través de personas con nombres y apellidos en lo que ha ocurrido en Venezuela, en la deriva autoritaria y comunista de Venezuela. En Venezuela se hizo el ensayo y después trataron de llevarlo a España. Aunque el epicentro está en Cuba. En Cuba está el epicentro del mal y del terremoto. No podemos olvidarlo. Pero parece que Cuba se quiere dejar de la mano. Incluso vemos cómo la administración americana actual mira para otro lado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Multicanal Radio. Es un placer. Muchísimas gracias.